Lo que estáis viendo es la página de Fanatec del Podium Bottom Module Rally ¿Qué es esto? El aro de rally de Fanatec que tanto se ha hablado, ese aro que está montado en el Ford del Mundial de Rally Vemos aquí Fanatec Podium Bottom Module Rally Esto ya les indica que es un módulo, como comenté también en el Sim Racing Noticias Que si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba, que es un noticiero que saco cada semana relacionado con el Sim Racing Y ya hablamos un poco de este Podium Bottom Module Rally Aquí vemos de primera, vemos lo que es el módulo Con nuestros tres famosos Rotary Head Drive, los nueve botones RGB Y los dos D-Pack, los D-Pack son como Joysticks de un volante de una consola Y si nos fijamos, el aro atrás aparece como con baja opacidad y como un poco tapado Esto es porque este módulo se va a poder anclar a cualquier tipo de volante de Fanatec como vamos a ver a continuación Por eso también destacar la pantallita de una pulgada que está aquí en el medio Que nos ayuda a ver pues las distintas configuraciones del volante Bajamos un poco y la voy a traducir a castellano para que no sea todo un poco más fácil Y dice aquí, una combinación ganadora diseñado en colaboración con M Sport, World Rally Team O sea, básicamente la gente de Ford en el Mundial de Rally para el 2022 El Podium Bottom Module Rally es un dispositivo repleto de funciones creado para usar Con el nuevo automóvil Ford Puma Hybrid Rally 1 WRC 2022 El equipo oficial de Ford en el Mundial de Rally Este módulo ayudó al 9 veces campeón del mundo Sebastián Loez a conseguir la victoria en el Rally de Monte Carlo de 2022 Ya muchos lo vimos y vimos que este era el volante de Santo D Esto de hecho es el interior del Ford Puma de este año del Mundial de Rally Y aquí se puede observar pues que iba básicamente con este volante, ¿vale? Un volante Sparko, pero esta botonera, ¿vale? Esta botonera de Fanatec Usted puede ver las interiores y demás, de hecho en este último rally también de Suecia También estaban con el mismo tipo de volante Aquí comenta, dice, M Sport ha probado rigurosamente el rendimiento del Podium Bottom Module Rally Durante sus preparativos para la temporada 2022 del WRC Este producto tiene más funciones y es más liviano que las unidades anteriores de M Sport O sea, el dispositivo es más ligero con lo cual le viene muy bien a M Sport Y encima además pues tiene más funciones Aquí vemos algunas fotos que la verdad que están bastante guapas, ¿vale? Aquí con el Ford Puma de fondo Aquí vemos una foto de un primer plano un poco alzado Vemos aquí los D-Pub, la distancia que hay entre ellos Vemos como estos botones, los botones RGB Algunos de ellos tienen como una hendidura para que el dedo no se nos escape Y después también tenemos pues una parte aquí donde Pues vemos aquí un piloto cogiendo el volante o uno de los mecánicos Vale, vemos aquí una imagen en grande del Ford Puma Hybrid Y en grande ya directamente lo que es el módulo, ¿vale? Está real como se pone, dice aquí, ¿no? Me dice, la pantalla integrada significa que el conductor recibe la confirmación Que el automóvil ha aceptado una posición del interruptor engine, regen o boss, ¿vale? Son estos aquí, engine, boss o regeneración, ¿vale? Entonces cuando le damos a Rotary en la pantalla nos va a mostrar en qué posición estamos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, lo que sea, ¿no? Nos va a mostrar esa información Dice, las inserciones de botones permiten al equipo cambiar el diseño fácilmente Y el brillo de la recluminación pues se puede ajustar para adaptarse al escenario y condiciones Vale, básicamente que el brillo de la pantalla puede aumentar para si estás en un sitio muy soleado Pues que se siga viendo Dice, deslízate hacia la era híbrida del WRC Combinado con el ring Sparko oficial, se vende por separado o joven Aquí ya tenemos claro que esto se va a vender suelto El módulo se va a hacer módulo tal cual Se va a vender esto así Después si quieres puedes comprar el aro oficial por separado Y con lo cual la silla montaría el volante oficial, ¿vale? Del M Sport World Rally Team En sus autos Ford Puma Hybrid Rally 1 WRC 2022 O sea, si tú compras el aro Sparko que se vende por separado Sería el volante idéntico al que tiene Ford Pero si no, tú lo puedes montar, que es la parte aquí interesante En cualquiera de los otros aros que tiene Fanatec Y entiendo que posiblemente a lo mejor hasta cualquier aro tipo redondo normal también podrás montarlo Típico aro de Aliexpress Podrás montarlo seguro, ¿vale? No estoy seguro al 100% pero prácticamente seguro Porque al final el aro Sparko es una réplica O sea, una réplica no, el aro Sparko es real Y los aros típicos de Aliexpress son réplicas de esos aros Solo que con costes más baratos Porque son de peor calidad Aquí vemos los cuatro tipos de aros de Fanatec ¿Vale? Vemos el típico aro tipo D Aro redondo de cuero Aro redondo de piel vuelta Que este es el real que tiene Ford Puma, ¿vale? Este es el Sparko, este se va a vender ¿Vale? Y aquí vemos un tipo D pero de cuero, ¿vale? Que es el típico aro que creo que está en alguno de los porches y demás de Fanatec ¿Vale? Es el que viene con las costuras en dorado y todo el tema Después dice multitalentoso Si bien está optimizada para rally, este módulo de botones se puede utilizar en una amplia gama de disciplinas de conducción Por supuesto, al final no dejan de ser botones y se pueden usar en cualquier cosa Es el compañero ideal para el Podium Hub Ojo, ¿eh? Dice que es un compañero que va muy bien con el Podium Hub Ya que agrega acceso al menú Turing Y es compatible con la mayoría de los aros, ¿vale? De Fanatec Llantas serian aros Aros de Fanatec Que utilizan el patrón de montaje de 6 orificios Osea que si tu tienes alguno de los aros de Fanatec de 6 orificios Probablemente sea compatible Porque es con la mayoría de ellos, ¿vale? Aquí vemos algunas fotos de Loeb, ¿vale? En Monte Carlo Otras muy 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 bonitas, la verdad Frenas aquí a rojo vivo, explosiones con el bam bam Y dice, las luces te guiarán Aquí vamos a ver la función RGB ¿Veis como se van encendiendo las luces? Y se pueden cambiar de colores y demás Dice, el módulo compacto cuenta con 9 botones con retroiluminación RGB programable 2 D-Pack, que son estos que están aquí, ¿vale? Para acceder rápidamente a múltiples funciones 3 interruptores multi-posición de 12 posiciones Que son estos de aquí, los 3 de abajo El Engine, el Regen y el Boss También con colores programables Y una pantalla OLED de 1 pulgada, ¿vale? La pantalla está aquí Después apartado de características Otra foto aquí más del volante Producto oficial del equipo EMSPORT World Rally Team Diseñado para su uso en el 2022 En el Ford Puma Híbrido Rally 1 WRC Cuerpo compacto, liviano y duradero Económicamente optimizado para operar durante las etapas de rally más exigente Placa frontal de fibra de carbono Ojo, ¿eh? La placa frontal de fibra de carbono Muy bajo peso Menos de 300 gramos Incluido el anillo adaptador Impresionante, ¿eh? Muy, pero que muy ligero, ¿eh? Menos de 300 gramos Nueve botones con fuerza de activación de 700 gramos, ¿vale? Después dice retroiluminación LED RGB Color ajustable y regulable Botones intercambiables Estos botones vamos a poder quitarlos Y ponerlos unos por los otros Para que nosotros Ponerlos botones en el sitio que queramos Nosotros a lo mejor queremos que el Yain este en el otro lado de allá Pues lo ponemos en el otro lado Dos D-Pack colocados en la posición principal Más cerca de los pulgares Pues la activación optimizada Para un acceso rápido Y confiable a múltiples funciones, ¿vale? O sea, ahí vamos a poder manejar muchas cosas Dado que están muy accesibles a los pulgares Después los tres interruptores multisipositivos De 12 posiciones, ¿vale? 12 vías, 12 posiciones Son los Rotaris de toda la vida Retroiluminación LED RGB Color ajustable y regulable a través de Fanalab Botones intercambiables Modos multiposición Y modo decodificador rotatorio Juego de pegatinas incluido, ¿vale? Pantalla OLED de 1 pulgada Muestra datos de telemetría Como la velocidad o el engranaje O sea, no vamos a poder ver la velocidad a la que vamos La marcha en la que estamos Cuando se admita a través del SDK de Fanatec ¿Vale? En los juegos aquellos que lo admitan Pues podremos ver la marcha en la que vamos Y velocidad Y después también pues ajustes de retromitación de la fuerza Y otras configuraciones del hardware A través del menú de sintonización En combinación con el botón de sintonización Y el D-pad, ¿vale? O sea, vamos a poder manejar lo que sería el brillo, ¿vale? Y también los ajustes de force feedback y demás Desde el propio panel El anillo adaptador de aluminio incluido Ojo, incluido Permite montar el Podium Bottom Model Rally En la mayoría de aros con patrón estándar de 6 orificios O sea, viene incluido lo que es el adaptador Y se va a poder montar Se va a poder montar, perdón En la mayoría de aros estándar de 6 orificios De 6 por 70 milímetros El módulo de botones se monta en frente del borde de la rueda En lugar entre la rueda y la columna de dirección Por tanto, no contribuye a ninguna flexión Ojo, no aseguran ninguna flexión O juego en el sistema de dirección No vamos a tener ningún tipo de flexión Perfecto Compatible con la mayoría de llantas Fanatec Con el patrón de 6 orificios Dice, se conecta a los controladores Fanatec A través del conector Dataport C O sea, un puerto C Ojo, importante Compatible con el Podium Hub Club Sport Universal Hub para Xbox Y Club Sport Universal Hub 2 V2 para Xbox Y aquí por último nos dice Especificaciones finales y apariencias sujetas a cambio Ojo, cuidado, todavía no ha salido Sin más detalles sobre disponibilidad y precios A seguir durante el año Inscribirse Ya te puedes inscribir aquí Vale Suscribirse Y aquí tenemos pues Un video del Mundial de Rally Directamente de la cuenta oficial del Mundial de Rally En el que se ve el Ford Y aquí ya llegamos pues Al final de la web Bueno, decidme que os ha parecido aquí abajo en la caja de comentarios Espero que agradezcáis esta información que estoy adelantándoles a todos ustedes Y nada Lo dicho Si les ha gustado el video Pues el like Comentarios aquí abajo en la caja de comentarios Compartid el video con aquellos que estén interesados en el mundo de Rally Y con posiblemente este app Que yo sinceramente creo que Como bien indica aquí No solo es válido para juegos de Rally Con sus rotaris Con sus botones Con D-pad y demás Puede ser Un módulo perfecto para cualquier tipo de juego de carrera No solo para Rally La verdad que tiene muy buena pinta Con su pantallita y demás Yo creo que vamos a tener que rascarnos el bolsillo Porque se ve que son buenos materiales Se ven fibras Se ve la pantallita Yo no sé el precio No tengo ni idea, vale Pero yo creo que rondará, rondará, rondará Los 300, 350 euros Más o menos se moverá Yo creo que se moverá por ahí Y posiblemente el lanzamiento a lo mejor Incluso un poquito más caro A lo mejor los 400 No sé seguro No tengo ni idea Pero yo creo que se puede mover Más o menos por esas zonas Sobre los 300 A lo mejor si está un poquito por de abajo Pues mira Mejor que mejor Pero yo creo que se puede mover por ahí Teniendo en cuenta que ha estado en el coche oficial Que es de fibra de carbono Que la pantalla está muy bien sincronizada Que tiene una electrónica dentro Que también hace que se conecte con las ruedas del podium Para poder regular la fuerza y demás Digamos que hay cierta electrónica dentro Y cierto trabajo que es posible que haga que el precio suma un poquito Pero bueno Ya lo veremos Lo dicho Estad atentos Suscribiros al canal para más información Actualizada constantemente sobre el mundo de Shinraising Y como os he dicho Os dejo el Shinraising Noticias por aquí arriba Para que podáis ver siempre los noticieros que saco semanalmente Sobre el mundillo del Shinraising Tau 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 Tau